...y Nathalie, su novio, Nathalie, se parece, vamos a, nos tenemos una sorpresa por acá, vamos a hacer anuncia musical con estas grandes personas que queremos tanto, Levones, ya se lo saben, les cedemos los micrófonos, ahí les va, miren ¿Cómo están mi gente, táctica? ¿Cómo están todos mi gente? Gracias por venir a verme, un aplauso ¿A cuál le vas a echarle, amor? El corral ya pidieron los hechos, Sol A ver, ¿cuáles están los tócticos? A ver, ¿cuáles están? Mucho y vivo A ver, ¿qué más es? Las primeras tócticas, un aplauso, amiga ¡Échale! Aquí estamos, saludos a tu canción, a toda la gente ¿Oye, plebado, pues ya estamos listos? Márcale, calitos, que suene bonito y dice ¡Viva! ¡Échale! Vamos, vueltas, calitos Que suene bonito, compadrimos Que suene los hermanos viejos ¡Vale! ¡Un aplauso! No me importa que la lluvia caiga que me esté, o tanto yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga que me esté, o tanto yo te esperaré. Más que sales con rumbo a la tierra, que se encuentra lejos de tu casa, de ese modo de dedos, te espere cuando veas, que pasas yo te llamaré. Más que sales con rumbo a la tierra, que se encuentra lejos de tu casa, de ese modo de dedos, te espere cuando veas, que pasas yo te llamaré. El torral de piedra, nos aproveche, nos temblan, nos temblan, nos temblan, nos temblan, nos temblan, nos temblan, el torral de piedra, nos trajan, nos besen, el tren libre cubriendo siempre nuestro amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!